Porque si sufres como yo por nuestro amor pretendes ocultarlo Porque si ya me diste toda tu pasión y amor dices odiarlo Porque me finges y bien sabes que los dos nacimos para amarnos Y también sabes que hay un algo entre tú y yo que no podrás borrarlo Porque si sufres como yo por nuestro amor pretendes ocultarlo Porque si ya me diste toda tu pasión y amor dices odiarlo Porque me finges y bien sabes que los dos nacimos para amarnos Y también sabes que hay un algo entre tú y yo que no podrás borrarlo ¡Gracias!